Mami No me lo niegues que yo sea el motivo de esos lentes oscuros Tienes los ojitos verdes pero mantienen rojo seguro Eres noche y día, pero te gusta más en lo oscuro Tienes una diola escondida, eres malda y baja lo seguro Yeah, 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 le gustan los tipos de moti y pistola No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona En busca de algo ocasional, solo toma guaro, el ron no la entona No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona No quiere, no quiere, no quiere, no quiere un pato que la esté peleando Prefiero un polvo de vez en cuando Tiene un cumbito y ella está al mando Se ve borracha, nunca llorando Anda puesta, siempre enrola la botella Se la baja sola, todas las acuestas Aunque enrola la botella Se la baja sola Anda puesta, siempre enrola la botella Se la baja sola, todas las acuestas Aunque enrola la botella Se la baja sola Le gustan los tipos de moti y pistola No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona En busca de algo ocasional, solo toma guaro, el ron no la entona No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, a ella le gusta más si prendo la sativa Ella me dice que el humo ya ni le tiga Ale no lo recuerda, dice que no tiene giga para recordar a ese cabrón así mejor que siga Si la rumba está buena, se parcha los fines de semana Esa pepa la talla con pola, pero no con bucana, no la conozco sana Le gustan los tipos de moti y pistola No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona En busca de algo ocasional, solo toma guaro, el ron no la entona No quiere nada personal, en fotos se ve chimba pero más en persona Esto quiero, saca el lápiz, saca el lápiz, saca el lápiz loco Dímelo, milo, la vibra Una vez más, baby, una vez más Haciéndolo a mi manera A mi manera Está bueno Es que todo es lo que hay Haciéndolo, milo, 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 milo,